El pasado día 12 de mayo, se ha celebrado en Santurchi la inauguración de la reformada y rehabilitada cofradía de pescadores, que recupera su identidad, permitiéndose a Santurchi volver a mirar a la mar. ¡Suscríbete al canal! Ocho gigantes de la comparsa de Santurchi abren la procesión con destino al puerto, seguido por dulzainas y tamboriles, así como la comitiva de autoridades municipales y muchos santurcharras que no se quieren perder la ocasión única de participar en esta inauguración de su cofradía. ¡Suscríbete al canal! 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 El acto inaugural estuvo precedido por el baile de los gigantes frente a la cofradía de pescadores. El acto inaugural estuvo precedido por el baile de los gigantes frente a la cofradía de pescadores. El baile de los gigantes frente a la cofradía de pescadores. El baile de los gigantes frente a la cofradía de pescadores. Santurchi repitió una emblemática foto del puerto de los años 20 gracias a la participación de numerosos vecinos caracterizados de ranchales y sardineras. Un acto enmarcado en la inauguración de la histórica cofradía de pescadores que ha abierto sus puertas tras una profunda reforma llevada a cabo. Una placa conmemorativa del acto, con versos conocidos de la sotera, es traída a puerto por miembros del club de remo, para ser instalada en los arcos de la venta de la fachada de la cofradía. ¡Suscríbete! Después de casi 100 años, los anturchiarras volvían a rememorar una legendaria fotografía. Un día esperado por todos y que por fin ha llegado. Por fin vamos a ver qué es lo que hay aquí dentro, porque todos hemos seguido durante mucho tiempo la obra y hemos visto que algo se estaba cociendo, ¿no? Pero íbamos a ver lo que hay por dentro. Y por fin es el día, Beni, que todos esperabais los arranchales de Santurchi, que durante tanto tiempo, bueno, pues esperaban que esta parte de nuestro corazoncito la pudiéramos poner en valor y la pudiéramos dedicar además a todo el pueblo de Santurchi. Y es que precisamente creo que la importancia de lo que hoy vamos a descubrir es, sobre todo, de un símbolo. Un símbolo para este pueblo. Un símbolo en primer lugar porque supone rehabilitar el edificio que en 1916, el arquitecto hijo de una Santurchiarras, Faga Fertundúa, diseñara y construyera. Es también un hito, un símbolo, pues porque supone honrar la memoria de todos los arranchales y reconocer el trabajo de una parte de Santurchiarras que todavía se dedican a la mar. Es un hito, es un símbolo también, porque al final el puerto más que nunca va a ser un punto de encuentro para todos. Hoy lo es, hoy lo es, sin lugar a dudas. Y también es un símbolo para los que nos visitan. Es nuestra carta de presentación, nuestra referencia de Santurchi hacia afuera. Mucha gente nos va a visitar y va a estar en este pueblo alrededor de este lugar, del puerto. Pero sobre todo es un símbolo porque lo que vais a ver hoy aquí dentro, lo que vais a ver sobre todo en el sótano, en el Museo de la Mar, es lo que somos. Lo que siempre hemos sido y lo que queremos seguir siendo. Es desnudarnos ante los que nos van a visitar. Es nuestro pasado, pero es nuestro presente y nuestro futuro. Ayer tuve la ocasión de verlo por última vez y no solo me sorprendí, sino que os voy a decir que me emocioné. Creo que no solo os vais a sorprender por lo que vais a encontrar dentro, sino que os vais a emocionar. Y no emocionar por nostalgia. La nostalgia normalmente se tiene cuando se ha perdido algo. ¿Qué va? Es emocionarse por orgullo. Por orgullo de que este pueblo es como es. Porque somos diferentes. ¿En qué pueblo del mundo se hace una convocatoria y se llena la rampa para repetir una fotografía de hace casi un siglo? Yo creo que en ninguno. Solo en este. Y lo que supone es recoger nuestro pasado y traerlo al presente y llevarlo hacia el futuro. No es pasado solo. Es presente y es futuro. Por eso os digo que la emoción no parte de la nostalgia. Parte del orgullo. El orgullo por sentirse parte de este pueblo. Y por eso, esto que hay aquí es para todos, para todo el pueblo de Santurchi y para que sigamos siendo y sintiéndonos orgullosos de ser como somos. Por lo tanto, Gona Santurchi y Esquerri Casco. Por lo que represento a los ranchales de Santurchi, lo que queda es agradecer a las instituciones, gobierno vasco, ayuntamiento, al pueblo de Santurchi definitiva, que se haya hecho posible esta obra y que dentro de otros 100 años más o menos, pues podemos estar aquí, bueno, podemos, puedan estar aquí las futuras generaciones y eso significa que el espíritu de Arranchar, el espíritu de la aldea de Santurchi sigue vivo. Nada, muchas gracias y perdonad. Es un fragmento de la obra de Genaro Urtiaga, monólogos de una sardinería santurzana. Yo creo que recoge perfectamente lo que el propio Benito y yo mismo os hemos querido trasladar, ¿no? Concha de oro, de Vizcaya a la flor, de los mares la espuma, del mundo lo mejor. Es que ricas son. La placa conmemorativa fue instalada por el alcalde Ricardo Ituarte y Benito Fernández como presidente de la cofradía de pescadores. Como sabéis, a lo largo de estos dos días vamos a hacer visitas guiadas a lo largo de todo el ejército de la cofradía. Y voy a pediros un poco de paciencia porque, bueno, todos vemos a la gente que estamos aquí y las visitas pues igual no van a ser todo lo largas que a todos nos gustaría, ¿vale? Por lo tanto, a pesar de las visitas de estos dos días, recomendaros, pues eso, no os acerquéis cualquier otro día, lógicamente, que incluso el centro de interpretación, el Museo de Abajo, vais a tener, pues, mejor ocasión de verlo con más tranquilidad porque hoy y mañana quizás sea un poco acelerado, ¿vale? Para algunos. Verás, es que ricas cosas así con ganas al de Ortasi, ¿vale? Por la puerta de allí, por favor. Un pequeño recorrido por las instalaciones. Entonces, tanto Daniel como Benito os van a ir un poco explicando, pues, pues eso, lo que se ha hecho y si algún tiene alguna duda, pues se la puede preguntar. Pues yo, oigo, a pesar de ser joven, yo he conocido esta sala, que más o menos el espacio era el mismo, abarrotada, los asientos y conquistando aquí el público, para comprar las anchoas y las alinas que traían las embarcaciones, o que traían las embarcaciones que nos precedieron. En la época nuestra, en la época de nuestros antepasados, se hacía a viva voz. Había un cantador que era el que se encargaba de realizar la venta de las alinas y de las anchoas, bueno, y de los demás peces que traíamos. Las embarcaciones vendían por orden de entrada, por lo que ya había un pique antes de entrar, lógicamente, porque normalmente los que primero vendían eran los que proseguían mejores precios, ¿verdad? Falta, pero bueno, se ha mecanizado todo, pero el sistema sigue funcionando igual. En todas las puertas de bajura, si sigue sumando el pescado, a la baja. Y creo que nada más. Falta una cosa aquí, la muestra que se ponía del pescado, veíamos todas. Yo digo una cosa, había con mucha malicia, porque claro, cuanto mejor era el pescado, pues más se tiraba. Pero resulta que había algunas con mucha malicia, lo aplastaban, para que parecería la producción peor, para ya llevarlo más barato. A pesar de la forma de la cantidad, y a pesar de lo que se ponía en España, en general, que las caminas de la acción eran de libertad, trabajaban mucho, realmente eran las actividades de que pescaríamos. Porque si no vendían el pescado nuestro, la actividad no tenía sentido. Quiere decir que la actividad tiene sentido en tanto en cuanto el producto se vende. Y en aquellos entonces, era muy difícil, y no es como ahora. No había camiones, mi abuela ha llegado a ir en carros a Armando, mi abuela era salvinera, y ha llegado a ir en carros a Bilbao. Y bueno, ya no funcionaba el tren, pero bueno. Las salvineras normalmente hacían sus recorridos, o andando, en burro, o en fin, en unas... Y claro, si ellas no venderían ese pescado, ya que no tenía sentido la pesca. Luego, creo que hay que darles la importancia que han tenido. Y creo que ha sido tanta o más que los que nos hemos dedicado a pescar. Porque encima se tenían que hacer cargo de nosotros. Y nada más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.